Difundir la cultura informática para inspirar a las futuras generaciones de profesionales a dar un paso adelante. Con este objetivo ha nacido TechFest, el mayor evento de tecnología e informática organizado por un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta es la primera edición de TechFest y este evento surge por la necesidad de tener espacios comunes o proyectos en los que la gente que quiere hacer cosas, que quiere hacer algún proyecto y no sabe cómo empezar, encuentre un lugar donde aprender y descubrir acerca de la tecnología y en especial de la ingeniería informática. El encuentro consta de ponencias y charlas con las que aportar a los participantes conocimientos útiles, tanto para el presente académico como para el futuro profesional. También talleres y exposiciones que propician a la incursión autodidacta, la cooperación entre el alumnado y la puesta en marcha de proyectos personales paralelos. En unas y otras colaboran empresas del ámbito tecnológico e informático y alumnos de la UPV. Hemos intentado llegar a todo lo que la tecnología abarca, ingeniería del software, robótica, seguridad, etc. Por lo tanto, las charlas y los talleres van sobre eso. Hay distintas charlas, cada una sobre un tipo de sector, por así decirlo, y luego los talleres son principalmente aplicados a las charlas, también de diversos sectores y muy prácticos. Además, se han convocado dos concursos, un hackazón y un programming challenge. El ganador que consiga la mejor aplicación de TechFest llevará una tablet Windows 10 con teclado y todos extras disponibles y el ganador que consiga sacar el correo antes de tiempo se llevará el pagar de vino. Tras la acogida en su primera jornada, desde la organización del TechFest, se espera que eventos de este tipo sigan celebrándose en la Politécnica de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!